Aún en medio de las limitaciones de recursos a la que no escapa, en 2021 la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Medilip Cúnica de su tipo en Cuba logró mantener la sostenibilidad de los procesos y desarrollar nuevas producciones con materias primas nacionales. La labor desplegada por este colectivo en medio del complejo escenario actual fue resaltada por Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo de industrias biotecnológicas y farmacéuticas BioCuba Pharma, quien realizó un recorrido por la prestigiosa industria granmense. Aquí se han buscado alternativas, esta misma empresa lo hemos visto con satisfacción, como por ejemplo en estos primeros meses de año, estaba ya casi la mitad del año 2022, ellos han cambiado la matriz de producción, hay un grupo de medicamentos genéricos que por no tener las materias primas o algunos materiales de envases primarios no se han podido fabricar, sin embargo ellos no se han quedado con los brazos cruzados, ellos han fabricado productos naturales, los han desarrollado y los han fabricado y los suministran aquí en la provincia, ya también están suministrando a otras provincias y eso es lo que hace falta. En intercambio con el Consejo de Dirección de Medilip, Martínez Díaz, acompañado por Eulogio Pimentel, vicepresidente de BioCuba Pharma, conoció sobre los resultados del proceso productivo de la entidad al cierre de los cuatro primeros meses del año, el cual ha estado limitado por el déficit de materias primas e insumos para envases. En el encuentro también se presentaron las alternativas para incrementar las producciones de medicamentos en las actuales circunstancias. En la ocasión, el titular de BioCuba Pharma también constató el importante proceso inversionista que se desarrolla en Medilip, el cual incluye la modernización del área de envase y la terminación de un área de producción de jarabe simple, con tecnología de última generación, la cual se prevé entre en funcionamiento en agosto próximo. En los próximos meses, vamos a inaugurar una nueva planta, una línea de producción, que como ustedes pueden ver, está instalado el equipamiento, ya está instalado, el técnico extranjero debe incorporarse en los próximos días para llevar a cabo todo el proceso de la puesta en marcha de este equipamiento. Esta es una planta que va a tener un alto cumplimiento de buenas prácticas de fabricación y le dará a la empresa la posibilidad de producir medicamentos que se fabrican aquí, que son genéricos, en su forma líquida, que se fabrican aquí, y también productos naturales. Al final de su recorrido por la entidad, Martínez Díaz sostuvo un intercambio con trabajadores a quienes reiteró la felicitación por el trabajo realizado y los exhortó a continuar laborando con amor y empeño para seguir contribuyendo a incrementar producciones que garantizan la salud del pueblo en estos tiempos de pandemia. Daréle Arias Borrero, en directo. Gracias. 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 Gracias.